Hola chicos, soy Antonio y hoy les voy a enseñar cómo propagar, cómo reproducir la planta de caucho o planta de ule, no sé cómo la llamen en su ciudad. Es esta planta. Como pueden ver es una planta muy bonita, entonces me llama mucho la atención. Entonces me puse a investigar, vi literal como 100 videos de cómo propagar esta planta y entonces fui encontrando como de que los mejores consejos y hace 14 días empecé como a propagarlos y ahorita ya estoy viendo las raíces, entonces les voy a enseñar más o menos cómo hacerlo. Se tienen que conseguir una rama de este tamaño, ahorita las voy a mostrar en la pantalla. Miel y canela, solo un poco, canela en polvo. Un frasco de vidrio. Tijeras afiladas. Entonces, una vez que tengan su rama la van a cortar de esta manera, van a quitar dos hojas y van a dejar una. Entonces vean, dos hojas, una, dos y corto la hasta la tercera. Dos hojas, una, dos y corto la hasta la tercera. En otros videos también he visto como nada más dejan una hoja y un cachito de rama, literal. Pero a mí no me... Bueno, creo que me funciona más si los dejo un poco más largos y siento que el proceso es más rápido. Con este el proceso es un poco más tardado. También las hojas que corten, no las tiren, son muy útiles. Son muy útiles porque también incluso puedes crecer un árbol desde una hoja. Solo que el método es todavía más lento. Ahora lo que tienen que hacer es tomar su rama, que cortaron ya con tres nodos aproximadamente, y ponerlo sobre miel y canela. Aquí les voy a mostrar. Lo embarran de miel y canela que sirve como hormona de crecimiento de raíz. Y ya que lo tienen, nada más lo ponen en su frasco con agua. Y lo van a dejar en un área donde no le llegue luz de sol directa, sino indirecta. Esto porque se pueden llegar a quemar las hojas. Yo intenté todos los métodos y por ejemplo pueden ver que en esta hoja, esta sí la dejé a la luz directa y pueden ver cómo se está quemando. Y cómo ni siquiera ha sacado raíz. Ya que tienen sus ramas y ya las pusieron en agua, lo único que tienen que hacer es esperar. Esto va a tomar, va a empezar a echar raíz en una semana, y en dos ya va a tener una raíz mucho más evidente, más superficial. Y van a empezar a salirle los nodos. Estas ramas las empecé hace 14 días. Y pueden ver cómo ya están empezando a salir las raíces. Incluso si pueden ver aquí, se alcanza a ver un botón que ya empieza a salir y de este lado también. Entonces yo creo que ya pronto las voy a pasar a una maceta de tierra. Esta también ya está haciendo mucha raíz, estoy muy contento con los resultados. Ya se empiezan a ver los botones que están saliendo, las nuevas hojas. Entonces ahorita, en este momento tienen que ser muy cuidadosos con las raíces, porque son frágiles y pueden perderlas. Pues eso, si quieren ver una actualización de cómo van las plantas y cómo han crecido, dejen en el botón de abajo, denle like y suscríbanse para más tutoriales. Les voy a estar subiendo próximamente. Bye.